Buenas tardes, mi nombre es Roberto Krubu y estoy aquí para ayudarte a vivir este aislamiento por coronavirus de una manera más saludable, mentalmente y más equilibrada. Emocionalmente, sí, porque la salud mental y el equilibrio emocional son la clave de todo en este periodo, más aún si vamos al tema del vídeo de hoy. Porque hoy quiero hablarte, podemos entender este vídeo como la segunda entrega de otro vídeo que hice con anterioridad sobre las consecuencias psicológicas del aislamiento. Algunas derivan en psicopatologías, otras no es que el aislamiento provoque psicopatologías, sino que la condición de aislamiento pone de manifiesto y funciona como detonante de psicopatologías que estén latentes, que están en un estado, digamos, dormido, pero por el estrés que supone el estar aislado, el no poder salir de casa y el cambio tan brusco de los hábitos, puede suponer todo esto un exacerbarse de determinadas psicopatologías ya existentes o una activación de psicopatologías durmientes. ¿Bien? Pero bueno, de lo que te voy a hablar hoy, que es algo bastante triste y además que tiene que ver con algo que ha sucedido tanto aquí en la región de Murcia como en Castellón, incluso más grave, no necesariamente hemos de hablar de psicopatología, porque estamos hablando de malos tratos en el hogar, de personas maltratadoras. No todos los maltratadores y maltratadoras son psicópatas, no todos tienen una psicopatología. Pero sí es cierto que el aislamiento puede exacerbar ese tipo de tendencia en determinadas personas que ya muestran algunos rasgos de maltratadoras. Y para esto, bueno, para la temática de hoy quiero agradecer públicamente a la periodista Kika Frutos de aquí de Murcia porque fue ella que me alertó a través de una publicación propia en sus propias redes sociales, en el Facebook, acerca de un hecho cuanto menos, no diría curioso, porque me lo esperaba, ha de esperarse, pero sí bastante grave. El primer fin de semana de aislamiento en Murcia se registraron tres llamadas, tres, que no son pocas, tres llamadas alertando sobre malos tratos, ¿vale? Por tanto, denuncias por maltrato en el hogar, ¿vale? Y han sucedido, pero es más, noticia de ayer en la provincia de Castellón, un hombre mata a su mujer en cuarentena, ¿no? Por tanto, quiero sensibilizarte sobre, digamos, las consecuencias que puede tener el aislamiento si es que convives o conoces personas que conviven con maltratadoras, ¿vale? Con personas maltratadoras, porque efectivamente esta condición podría incrementar, digamos, determinadas conductas agresivas y, por supuesto, incrementar también las estadísticas de víctimas, simplemente de malos tratos o incluso de muertes, como ha sido, tristemente, la de ayer, ¿no? Sí que me gustaría saber qué es lo que sabes tú al respecto, si conoces o no alguna persona que está viviendo con algún maltratador o maltratadora, que, digamos, qué protocolo tienes tú activado o activada, lo puedes poner en los comentarios. Sí es cierto que yo te quiero dar unas cuantas pistas, ¿no? Primero, esta condición en la que estamos puede suponer para aquellas personas que conviven con personas maltratadoras como una segunda condena, una doble condena. Primero, por no poder salir y, segundo, por tener que estar cerradas en casas con aquellas personas que más daño les pueden hacer. Por tanto, esa sensibilidad es muy importante tenerla por si conoces, primero, por si tú formas parte de ese colectivo de personas que conviven con personas maltratadoras o por si conoces a alguien. Y si es que conoces a alguien, te voy a dar el segundo consejo, trates de hablar con esa persona, trates de hablar con esa persona y establecer algún tipo de código de comunicación y de pauta frecuente de comunicación con el fin de estar constantemente al tanto sobre su situación. E incluso pactar con ella algún tipo de protocolo por si en algún momento, a través de una llamada o a través de un código que tengáis entre vosotras, poder incluso llamar a la fuerza del orden e intervenir si es que la situación es grave. Es un elemento importante porque no descarto como consecuencia del aislamiento que efectivamente tengamos un incremento de este tipo de delitos de violencia en el hogar. Bien, con esto de todo, si este vídeo te ha gustado, le puedes dar a like. Si consideras que puede ayudar a alguien, por supuesto que lo compartas. Y bueno, si quieres comentarme tú un poquito qué ideas tienes, ¿no? Si tienes algún protocolo montado con alguna persona que conozcas, pues también que lo comentes porque puede ayudar a otras personas de esta comunidad. Y por supuesto, si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas, porque dándole además a la campanita recibirás el aviso en el momento en el que yo publique el siguiente aviso, el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poco. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.